Antes ya era una costumbre ver al amo de las tempestades en homenaje a dos leyendas, ¿ahora qué representa tu regreso al Consejo Mundial estar de nueva cuenta realizando un homenaje a dos leyendas? Claro, para mí es una satisfacción muy grande, puesto como ya lo dijo, es un magno evento que ya año con año se caracteriza por hacer funciones especiales, pero bueno, para mí es un gusto estar protagonizando aquí en la Catedral de la Lucha Libre este magno evento junto a Místico, junto a Obrador, grandes luchadores contra TJ Pell, que es un luchador que se ha forjado y desde aquí ya con anterioridad ya había venido, pero bueno, lo ha demostrado, entonces creo que es una responsabilidad muy grande porque abajo, obviamente este cartel viene cargado, las eliminatorias por el Campeonato Mundial de Tercias, gracias, aparte pues el encuentro de féminas que, pues gracias a Dios también las mujeres, las amazonas están dando de qué hablar y creo que lo han demostrado y están ganando lugar a pulso, entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque obviamente a lo mejor somos la ceniza del pastel, pero bueno, creo que es un evento de grandes luchas y vamos a salir con todo para salir, ahora sí que la gente salga contenta, que salga con un gran sabor de boca de este magno evento que es homenaje a los leyentes. ¿Qué se puede esperar de Averno, de que está al lado? Para un chavo tan experimentado como Averno, ¿aún sigue habiendo nervios de esterilizar una función como estas? Claro que sí, y no nada más estas, todo tipo de funciones porque para mí, digo, gracias a Dios, el público es el que paga un boleto por verte y el que te exige, ¿no? Entonces, o sea, si una persona usa el mil siempre va a haber nervios, ¿por qué? Porque tienes la responsabilidad de hacer un buen desempeño arriba del reino y el día que ya no tenga nervios es porque ya le perdiste el amor y esa pasión a este maravilloso deporte. Entonces, pues cualquier función me causa nervios, desde mis rivales, desde lo que vaya a suceder arriba del reino, pero también el público. ¿Por qué? Porque cada día es un público diferente y no sabemos, ¿no? Creo que nosotros siempre subimos a dar lo mejor de sí, pero sacar ese abucheo, esa mentada en mi lugar, de rudo o ese repudio, ¿no? Hacia mí. Creo que eso es un compromiso con el público. ¿Qué se puede esperar de Averno con la alianza con Místico? Bueno, en algún momento Místico es un gran luchador, es el rival a vencer, junto con Volador, son de los luchadores que, bueno, son, creo que están hoy por hoy de los mejores luchadores que tiene a nivel mundial, nacional y, bueno, creo que en algún momento, pues Averno siempre se ha caracterizado por buscar estos encuentros, ¿no? Entonces, Místico ha sido el rival a vencer para un servidor, pero bueno, ahora que estamos trabajando, que estamos subiendo como pareja, pues, obviamente ya lo jalé de un lado rudo una vez, ¿por qué no volverse a hacer esa mancuerna, no? Averno, ya hoy lo tienes como compañero, pero ¿te hubiera gustado llegar a esta noche del 19 el rival Máscara contra Cabellera? Bueno, claro que sí, vuelvo a decirlo, ¿no? Mi primer objetivo cuando vine aquí a esta gran empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre es, el primer objetivo es la Máscara del Príncipe de Plata y Oro, ¿no? Las cosas están dando bien, las cosas están dando marchando y creo que la gente lo está aceptando tanto como rebelidad como las luchas anteriormente que hemos sido parejas, creo que la gente se ha dado un buen sabor de boca. Llegamos a la final del torneo de Parejas Increíbles y bueno, desafortunadamente no nos lo llevamos, pero la gente vio de qué estaba hecho tanto un místico como un servidor. Para esta lucha, ¿quién tiene que aprender más, Averno a ser técnico o Místico a ser rudo? En mi mente nunca está el hecho de ser un técnico, yo creo que Averno sube a lo que sabe hacer, a luchar, a demostrarle a la gente quién es Averno y bueno, a mí me gusta, que la gente me repudie, ¿por qué? Porque es algo que a mí me nace, desde que yo empecé en este deporte, yo siempre me incliné del lado rudo y creo que no es que yo me acople a ellos, ¿no? Yo salgo a destrozar a mis rivales, el que se quiera pegar, pues obviamente si no, en algún momento yo salgo a destrozarlos y bueno, si místico quiere ser un aliado de un servidor, pues adelante. ¿Qué significa el homenaje a Ringo Mendoza? Con una finalidad, la tapa de su acérrimo rival místico, ¿qué representa también hoy, negro al lado, pero sobre todo ser el responsable de cerrar homenaje a dos leyendas donde se conmemora a Salvador Luterot y Ringo Mendoza? Pues así es, como lo dicen, no vuelvo a repetirlo, es una gran responsabilidad porque tenemos un gran soporte abajo, la eliminatoria del campeonato mundial de tercias, el duelo de Amazonas con final suicida, entonces en algún momento eso nos llena de responsabilidad, pero gracias a Dios el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha caracterizado por tener sus luchadores con gran escuela, entonces creo que tenemos para sacar un gran encuentro, tanto volador, T.G. Perkins, místico y bueno, pues un servidor, creo que tenemos buenas bases para dar un gran espectáculo, un gran encuentro de lucha libre y esta noche no va a ser la excepción y cuando dices que místico, pues para mí es una responsabilidad, pero en algún momento no sabemos hasta dónde pueda salir, ¿no? A lo mejor el compañerismo, a lo mejor ese día cabe toda esta alianza, ¿no? Vuelvo a decirlo, mi primer objetivo es la máscara, como tú ya lo mencionaste, es la máscara del Príncipe de Plata y Oro. A ver, ya pudiste analizar a tu rival extranjero, ya viste por dónde llegarle, cómo neutralizarlo, porque ahora ustedes son los de casa, él viene de fuera y ni modo que aquí se vengan los siglos. No, 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 o sea, creo que eso nunca ha pasado por la cabeza de verlo, ¿no? O sea, siempre que viene cualquier luchador, llámese con un volador, que lo he tenido muchas veces de rival o el mismo místico, ¿no? A ver, no sale a lo que sale, a destruzar el rival y no porque sea extranjero va a pasar con esa, ahora sí que esa aduana, no, 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 también le va a costar y obviamente le va a costar pasar arriba tanto de místico como del amo y señor, ¿no? Entonces, creo que más bien el que tiene que analizarnos es él, porque él viene a nuestra casa, él viene aquí al Consejo Mundial y es un gran luchador por algo, el Consejo Mundial lo está trayendo para este mal un aniversario. ¿Has humillado a luchadores en Guadalajara, en Puebla, ahora le toca a TJP pasar por la verdad? Claro, pero sí, no nada más a él, termina volador, porque en algún momento es una de las caballeras más cotizadas, ¿por qué no? En algún momento primero pasar por el Príncipe de Plata Yorri y después dejar al otro pelón. ¿Te interesa mucho esa caballera también de volador? Claro, ser de las caballeras más cotizadas en la República Mexicana. A ver, Ana, buenas tardes, ¿cuál fue la experiencia de haber luchado con su rival y ahora tenerlo nuevamente de pareja para este viernes? Bueno, en algún momento nos conocemos tanto místico con un servidor, sabemos lo que es las cualidades y la debilidad de cada uno, ¿no? Entonces, en algún momento hemos hecho como que una alianza, no necesitamos hablarlo, ¿no? Nada más únicamente sabes su movimiento, yo sé los movimientos y necesitamos salir con la misma mentalidad. ¿Cuál es tu opinión de que Ringo Mendoza sea lo homenajeado este viernes? Uy, encantado, tuve la fortuna y el privilegio de haber luchado con este gran señor, con este grande maestro que ha dejado una escuela grandísima y su nombre, ¿no? En Lucha Libre, pues obviamente ha escrito por letras de oro. ¿Alguna experiencia que has tenido con él? Pues obviamente las primeras veces que tuve la oportunidad de alternar con él, yo creo que me mentalizaba, ¿no? Con todos sus engañas, el güey que estuvo con el perro aguayo y que dejaron en huella, ¿no? En este bello deporte. Imagínate, el día que yo iba enfrente a Armael, pues ni de los nervios yo podía moverme. Y ahora que lo veas, este viernes seguramente será otra sensación, ¿no? Claro que sí, volver a tener a este gran maestro arriba de este rino, manajearlo en vida, fue un caso maravilloso. Averno, ¿en algún momento aconsejaste a Volador Junior ahora tenerlo de frente en esta lucha, cuando en algún momento también aprendió de Averno convertirse rudo? Bueno, este, fíjate que Volador, tanto místico y Volador, siempre dentro de lo que caben, tienen un danudo dentro. Todo luchador tiene una parte oscura, aunque digamos que no, es la parte que no le gusta a toda la gente, que nadie nos vea, ¿no? Es la parte que no nos gusta, que a lo mejor que uno es más, que tiene coraje, tiene, este, tal vez envidia, toda esa parte la tenemos cualquier ser humano, pues eso es lo que Averno se encarga, de sacárselo, ¿para qué? Para que se lo refleje en el público. Averno, ¿no ha habido luchador o amazona que desde que se nombró a Ringo Mendoza no es voz y una sonrisa como la que nos has traído a escuchar su nombre, Ringo Mendoza? ¿Qué tiene Ringo Mendoza que le genera eso a sus compañeros, que solamente cuando escucha esa voz, su nombre ríen al escuchar el nombre de Ringo Mendoza? Bueno, a lo mejor es que, no sé a quién ha tocado entrevistar, pero a lo mejor gente más joven, pero en mi caso tuve la oportunidad, como vuelvo a repetirlo, de trabajar, de alternar con él, de encontrarme en un cuadrilátero. Entonces, pues gracias a Dios por mi padre yo he tenido conciencia de lo que ha sido la historia de la lucha libre. Mi padre fue un luchador de los setentas, pero desde ahí pues yo era más pequeño y ya tenía el conocimiento de quién era Ringo Mendoza, quién eran sus grandes luchadores. No tuve la oportunidad de luchar a lo mejor con un René Guajardo, con un Carlos Lagarde, con un solitario, pero por escuchar de mi padre, saben que eran unos grandes monstruos. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de enfrentarme algún día a Ringo Mendoza, desde a un Atlantis, un Blue Panther, digo, de verdad, o sea, es algo extraordinario para mí. Cuando yo iba a luchar con caballera contra caballera, contra Blue Panther, mi primera máscara fue la Blue Panther. Entonces, era un sueño realizado en mí, ¿no? Es posible. Y eso me llenó más de temor, porque si estuvo voy a enfrentarme a alguien que algún día tuve su máscara. Pero bueno, gracias a Dios lo superé y ahorita que escucho el nombre de Ringo Mendoza, me llega esa alegría, ¿no? Porque algún día tuve un sueño de enfrentarme a esas grandes monstruos. A ver, ¿no? ¿A ti también te gustaría convertirte en una leyenda de la lucha libre mexicana? Bueno, yo creo que eso ya me gustaría, claro que me gustaría, me encantaría que mi nombre quedara al menos escrito y que la gente me recordara como un buen luchador, ¿no? No como estos maestros, porque para mí son unos grandes maestros, pero bueno, que la gente recordara como un buen luchador. Si la palabra de leyenda, creo que pocos son las que los pueden llenar y creo que hasta el momento la gente que lo considera leyenda es porque solo ha ganado. Me gustaría, sí, pero bueno, el público es el que tiene la última palabra. A ver, no, como estandarte, a mí me gustaría que tú dieras un consejo para las amazonas. Te ha tocado ganar máscara y también te ha tocado perder tu máscara. ¿Qué significa para ti el darle un consejo a estas amazonas que se van a enfrentar para salvaguardar su máscara o su cabellera? Bueno, yo creo que en algún momento es una lucha muy difícil para ellas. ¿Por qué? Porque obviamente te juegas el todo por el todo, tanto tu cabellera, en este caso gracias a Dios nunca la he perdido, pero la máscara sí. Entonces a mis compañeras amazonas que tienen, pues todavía son enmascaradas, pues es algo muy difícil de jugar. Pero en algún momento eso es lo que tienes que hacer para crecer. Eso es lo que tienes que hacer para llegar a ese peldaño más arriba. Y tienes que a veces esforzarte y exponer lo más preciado que es la máscara. Entonces, pues obviamente que se preparen al máximo porque en algún momento, me tocó algún día desmascarar a grandes ojos como el hijo del gladiador, como un apolo chino, ¿no? A un maestro que en paz descanse como es, lo fue plata. Y tuve que arriesgarme. Pero en el día que a lo mejor me tocó a mí también perder mi máscara en este maravilloso ring. Eso es lo que a veces tenemos que tener, ¿no? Que tenés cinco segundos o ganas o pierdes y tienes que estar al momento totalmente concentrado en tu combate, precisamente para que no te pase esto. A lo mejor algún día a mí me tocó cinco segundos de descuido de mis rivales. Pero sí tienes que estar forjado y siempre totalmente concentrado en lo que estás haciendo.